Estamos hospedándonos muy cerca de acá, a una media cuadra, y vine aquí a ver esta sinagoga y resulta que es una sinagoga sefardí, siria, y amablemente nos han dado la bienvenida, nos han dicho que el resto es a las 5 de la mañana y nos mostraron las torahs y realmente es una sinagoga muy bonita, muy cordial. Solo que no sé si voy a poder levantarme a las 5 de la mañana, bueno, me dijeron si es que quieres el servicio un poco más tarde que vaya a la Ashkenazi de acá, en fin, el problema es que yo me pierdo con el rito Ashkenazi, yo me acostumbré al sefardí.